Nosotros en realidad en Catamarca seguimos trabajando en el operativo vacunas porque vieron que vacunas, lo decíamos el otro día, hay muchos proyectos internacionales, más de 140. En realidad los tres que están más avanzados en todas las fases de cuidado y de calidad que debe cumplir una vacuna son tres, que son los que ustedes conocen, Pfizer, la de Oxford y AstraZeneca y la rusa. En realidad lo que explicaban también las autoridades nacionales, porque nosotros recibimos información de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, que no es que no se pueda utilizar, sino que para las edades de mayor de 60 años todavía no estaban evaluadas los registros de las personas que habían vacunado de esa edad y que prontamente ya iban a estar a evaluación. Imagínense que está toda la comunidad científica y los que están haciendo estas pruebas a velocidad muy importante para poder tener todo correctamente, publicado, evaluado, para que recién el ANMAT pueda tomar una decisión, aprobar o no las vacunas y recién llegar y poderlas distribuir. Hay equipos del Ministerio de Salud hoy en Rusia trabajando y evaluando todas estas certificaciones que debe tener la vacuna. Ni bien llegue la vacuna a la fecha, nosotros no la conocemos. Nación nos la va a comunicar y ni bien la sepamos, la vamos a transmitir a todos. Nosotros con un cálculo que hemos hecho de la población a vacunar en las primeras fases que va a llevar... Vieron que siempre hacemos como con gripe, hay fases. Al principio es una parte de la población, después otra mismo de la que ya está definida. Pero la población definida es aproximadamente de 140.000 dosis, que quiere decir que es primera dosis y después va a llegar otro tanto para la segunda dosis. Porque como es el primer contacto de las personas con esta vacuna, hay que recibir dos dosis por persona. Entonces, bueno, por eso lo llamamos... Les digo que este año para nosotros fue un aprendizaje en este sentido. Venimos de desafío en desafío. Entonces, ahora nos queda, en estos meses de verano, dos desafíos importantes. La campaña masiva vacuna y, por otro lado, el desafío de cómo nos seguimos cuidando para transitar estos meses, que en general son de encuentro, de descanso, con el COVID, sin exponernos a la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!